¿Qué tal? Mi nombre es Flor Castillo y como cada semana, es un placer que me acompañe este resumen informativo aquí en Noticortos. Así que vámonos a las noticias. Adelante. La temporada intensa de incendios es a punto de iniciar en el estado de Yucatán. En marzo arranca el combate. Es por eso que las autoridades correspondientes ya trabajan en el ámbito de prevención y difusión para poder hacer conciencia en la ciudadanía. Se presentó el calendario de quemas agrícolas para la entidad y hacen un llamado a los habitantes del estado para prevenirlos. Las medidas que vamos a tomar a nivel municipal es lo que acabamos de mencionar del comité. Que tengan bien sus guardarrayas, que las elaboran bien, que estén pendientes del calendario de quemas y a la población en general que no tiren colillas de cigarros, no tengan cristales rotos en la orilla de la cartera que puede generar el efecto lupa y generar un incendio. Y que estén pendientes todas las ciudadanías. Son las medidas que tenemos que tener pendientes, sobre todo estar atentos a todo lo que se pueda emitir como permisos. En días pasados una lista de pagos a diputados reveló que los 25 funcionarios chucatecos se encuentran dentro de los mejores 5 pagados del país, solo por debajo de Guanajuato, Sinaloa, Baja California y San Luis Potosí. Los diputados chucatecos reciben mensualmente un pago de $93.880 pesos. Esto según la base de información pública de los presupuestos de egresos 2013. Por el contrario, hay estados como Campeche donde ganan poco más de $30.000 pesos. Ya es oficial el nuevo código familiar en Yucatán. Sin duda, el tema más polémico de esta nueva ley es el divorcio sin causales. Sin embargo, no es el único alineamiento que viene con este nuevo código. Hay varios temas referentes a la conciencia familiar. Autoridades aseguran que es un nuevo inicio para Yucatán, ya que este es un sistema más moderno basado en principios y valores. Cientos de yucatecos se dieron cita en el centro de convención del siglo XXI para hacer un recorrido por el tiempo, donde Sasha, Benny y Eric recordaron aquellos éxitos que los llevaron a la fama. La noche se abrió con la interpretación de Tonto Corazón con Benny y Barra para dar paso a sus compañeros y amigos Sasha y Eric con los éxitos Cuando mueres por alguien y no me extraña nada. Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos Cuando mueres por alguien y su pecho deja de latir No se olvida por un instante los momentos que pasaron juntos 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 Homenajes a Gustavo Cerati, Fito Páez y Presuntos Implicados fueron parte de este concierto. El baile del sapo, princesa tibetana y con todos menos conmigo fueron las canciones que llevaron al público a sus años mozos y a recordar la bella época de Timbiriche. Los yucatecos salieron contentos y satisfechos con este concierto denominado Primera Fila Ante la veda del pepino de mar pescadores de varios puertos llegaron al palacio de gobierno a manifestar su descontento Pescadores exigen que se otorguen los permisos correspondientes Las autoridades aseguran que por el momento el pepino de mar no puede ser capturado debido a que no tiene las condiciones apropiadas para ser comercializado Por su parte, el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata se reunió con una comitiva donde se comprometió a ayudarlos con un pago semanal así como agilizar las investigaciones y que la zagarpa otorgue los permisos correspondientes En temas policíacos fue una semana de sustos y de hechos trágicos en Yucatán La semana empezó con un aparatoso accidente en la carretera Mérida-Progreso que dejó al menos unas 20 personas lesionadas ninguna de ellas de gravedad pero sí con fuertes golpes y otras con crisis nerviosa debido al accidente Por otro lado, el fraccionamiento brisas fue escenario de un crimen pasional Según las primeras investigaciones, Julio César Castro Alejos mató a su esposa para luego quitarse la vida dejando a dos pequeños niños huérfanos Canacín también fue otro lugar de enfrentamientos Padres de familia tomaron las instalaciones de la escuela primaria Miguel Alemán Aseguran que el maestro de nombre Roberto Hernández de primer grado presuntamente abusaba sexualmente de un alumno de 6 años Los padres piden que se investigue y que sea castigado conforme a la ley Informó para Noticortos a Yerim Castillo ¿Y qué les parece? Y ahora nos vamos al siguiente segmento ¡Adelante! Nos encontramos en Plantación Tikbul, Ecomuseo del Cacao Ubicada entre las zonas arqueológicas de Labna e Islapac, a hora y media de la ciudad de Mérida ¡Vamos a conocerlo! El Museo del Cacao ofrece un recorrido mágico que nos lleva por la historia de este producto Este es un lugar diferente para que usted pueda visitar y alejarse por un momento de las labores cotidianas Este museo se encuentra en la ruta PUC de Yucatán El olor a cacao, la mezcla de colores y un entorno artesanal son parte de este mágico lugar Los turistas pueden apreciar de cómo se hace un auténtico chocolate con manos mayas Cuando nosotros ingresamos al Museo del Cacao tenemos la oportunidad de visitar 5 casas En cada una se nos va a explicar la importancia que tiene el cacao para las mayas En una de estas casitas se nos va a dar a degustar la bebida tradicional del chocolate o chocoja Y si venimos en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde Podemos presenciar una ceremonia al dios Shaq para agradecer la cosecha Los orígenes del cacao no fueron en tierras yucatecas Pero fue la capital en donde tomó su gran fuerza Los mayas utilizaban el cacao como trueque Fue una valiosa moneda en aquellos tiempos Los mayas para hacer su especie de trueque manejaban el cacao como monedas Lo que hacían era, la persona que poseía más cacao era la más rica Entonces ellos realizaban el trueque mediante estas semillas de cacao Este recorrido también ofrece ceremonias en honor a la siembra del cacao Le piden al dios Shaq por lluvia y protección Lo hacemos para que haya lluvia, para que llueve Lluvia para las matas de los cacaos Y para que da más energía así de las matas Fruto, para que da más fruto El museo del cacao se encuentra a 90 kilómetros de la capital Muy cerca de la zona arqueológica de Uxmal Sin duda, este recorrido de más de una hora Cuenta la historia de este mágico producto La gente sale probando el rico sabor del cacao de tierras mayas Aquel que sirvió como moneda Y hoy sirve para deleitar el paladar con un auténtico sabor a chocolate Esto fue el Ecomuseo del cacao Sin duda, un pedacito de Yucatán Con imágenes de Julio Moreno Fran Celipat Para Noticortos Y estas fueron las noticias Muchísimas gracias a todas las personas Por sus comentarios o reportes al correo Contacto arroba yucatán en corto punto com O bien para todas las personas que quieran estar informados Que nos sigan a través del twitter Arroba Flor Castillo MX Nos vemos en la siguiente entrega Arroba Flor Castillo MX Arroba Flor Castillo MX Arroba Flor Castillo MX Arroba Flor Castillo MX Gracias.